... Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de dos aventurios polares a la par que fotógrafos. Y brevemente, antes de empezar, cuando me planteé un poco hacer, parece que tiene un poco eco, seleccionar a estos dos fotógrafos, a mí me llamó la atención una fotografía de Herbert Ponting. Y fue un poco la que me indujo a indagar un poco más en qué trabajo se habían hecho estos dos fotógrafos en el polo. Y luego descubres que además de ser unos grandes exploradores, unos aventureros, unos hombres fornidos, atletas, eran también grandes fotógrafos. Conocer desde la técnica y con inquietudes artísticas y compositivas que lograron unos resultados excepcionales en unas condiciones adversas, en las más adversas condiciones climáticas del planeta. Las más adversas del planeta. Y entonces eso lo hace doblemente meritorio. Cuando hemos visto la serie que ha puesto al principio José Benito del pantano de los árboles muertos, bueno, yo estaba al lado. Entonces, te haces una idea de lo que cuesta hacer esas fotos, que él lo ha contado brevemente y ha pasado por encima del esfuerzo que ha supuesto realizar esas fotos y del que yo he sido testigo, que es francamente enorme. Y eso es lo que marca la diferencia. Esas dos fotografías o esa serie de fotografías que nos ha mostrado. Lo cual me hace a mí apreciar aún más todavía, si cabe, las fotografías, algunas de las que vamos a ver hoy, de estos dos fotógrafos en el Polo Sur. Bien, vamos a empezar con Herbert Ponting, un auténtico gentleman, un caballero inglés, que lo vemos aquí en su laboratorio. Y que fue el fotógrafo de la expedición de Robert Falcon Scott al Polo Sur. Lo que algunos califican como el peor viaje del mundo. Este caballero nace en Inglaterra, en Salersbury, Wilshire, en 1870. Es hijo de un banquero de éxito, sus padres son acaudalados y, bueno, hasta el punto que su padre, a la edad de 50 años, deja de trabajar prácticamente y vive de rentas. Tiene una fortuna muy importante. Ponting estuvo trabajando en Liverpool durante cuatro años, pero, vamos, tenía otras inquietudes. Estaba muy de moda el oeste americano y las aventuras de los exploradores en tierras norteamericanas. Y, pues, él decide viajar a California, donde prueba fortuna en diversos éxitos empresariales, en una mina, posteriormente en una granja de frutas. Y se casa con una norteamericana, Mary Biddle Elliot, hasta el punto que es en los Estados Unidos cuando empieza a interesarse por la fotografía cinco años más tarde. Fijaos que muy pronto, en 1904, ya ha conseguido establecerse como fotógrafo profesional, además con un dominio excepcional de la técnica. Y empezó a documentar también, fue fotógrafo muy viajero, la guerra entre Rusia y Japón en 1904-1905, viajando por China, Corea, la India. Y esta foto que vemos aquí, pues, es en uno de sus viajes a la India. Bueno, estuvo en otros sitios, como vemos ahí, como China, en España, en Portugal, en Rusia. Y publicó en 1910 un libro que vemos ahí a la izquierda, que se llama In Lotus Land, en la Tierra del Loto, en Japón. Particularmente, en este libro y en su obra, en este periodo en Japón, destacan algunas fotografías, incluso en el alto del monte Fuji. Esta que vemos a la izquierda es de la gran muralla china. En el monte Fuji, en este libro que después os enseñaré alguna foto, que es con Scott al polo, que ahora después abrimos y enseñamos alguna página. Yo os lo dejo a ver si le queréis dar un vistazo. Se sube en lo alto de una escalera en uno de los volcanes, pues no sé si es en el Fuji o en otro, no, creo que no. Y hasta el extremo de que se produjo una pequeña erupción y tuvieron todos que salir a la carrera y después volver a recuperar el equipo. Es decir, ya incluso antes de viajar a la Antártida, era un hombre intrépido, un hombre muy valiente. Esta foto, como vemos aquí, es en 1905 y es en la cima del monte Fuji, en Japón. La obsesión por la fotografía, porque era un auténtico apasionado, una persona que se implicó mucho y que asumió grandes riesgos desde el punto de vista de su salud personal. Tras la expedición de Scott en 1913, pues abandonó la fotografía. Una expedición que fue fatídica, que sabéis que se produjo la muerte del grupo de Scott. Algo que a él le marcó profundamente y lo que no le acompañó durante toda su vida. Seguramente, como no podría ser de otra manera, al sufrir una tragedia de estas proporciones. En 1921 publicó este libro que llamamos El Gran Sur Blanco, de Great White South. La prueba más importante del inmenso valor de la fotografía y la exploración, que hasta ahora solo era una quimera. Además tuvo a su disposición el mejor equipo fotográfico que podía alguien permitirse en esa época. Lo tuvo todo desde el punto de vista técnico y él, bueno, pues aportó sus conocimientos técnicos y sus habilidades también compositivas. Bueno, probaría además luego una serie de aventuras también. Desde una granja de setas, una patente de una rueda o un neumático, prueba de reventones, como ves ahí. Un dispositivo óptico que generaba distorsiones, con el que incluso llegó a hacer una fotografía de Charles Chaplin. Y murió de un paro cardíaco en 1935. Bueno, esta es una fotografía, pues yo creo que sorprendente, por eso la he puesto a pantalla completa, de la expedición Terranova de Scott al Polo. El Terranova es el barco que utilizó Robert Falcon Scott para acometer esta andadura por el Polo Sur. En unos momentos en los que la carrera por la conquista del Polo Sur, pues fue todo un reto desde el punto de vista aventurero, pero sobre todo científico y desde el punto de vista eminentemente científico, generó un gran debate y una gran inquietud en diversos países y especialmente también en Inglaterra. Bien, este es Robert Falcon Scott y fijaos lo que dijo. Si hubiéramos sobrevivido, habría podido escribir el relato de la audacia, la resistencia y el valor de mis compañeros y conmover con él a todo el pueblo inglés. Este borrador y nuestros cuerpos sin vida tendrán que contar la historia. Pues Poyntin logró captar, fijaos que además si la fotografía, si no hubiera habido un fotógrafo en esta expedición, seguramente no le hubiéramos dado el mismo valor que tiene. El fotógrafo estuvo allí para contar esta historia, también estuvo para contar la del Shackleton, como veremos después. Y nos hacemos una idea de lo que fue Merced a esta labor extraordinaria de un hombre además que captó todos los momentos de la expedición, desde el viaje, desde la llegada del barco, desde las actividades científicas, hizo de fotógrafo de paisaje, de fotógrafo nocturno, fotografía de fauna, de naturaleza, documentó la vida a bordo en el barco. Es decir, hizo un reportaje verdaderamente integral y extraordinario por su amplitud y por su calidad también. Bien, esta es la expedición Terranova, aproximadamente algunos datos. 19 ponis manchúes, 33 perros siberianos, 3 trineos orúas motorizados. Uno de ellos, nada más descargarlo, lo posan en el hielo, en el hielo blando y se va al fondo del mar. Primer trineo, fuera de servicio. Y los otros dos, pues prácticamente avería tras avería, no pudieron funcionar hasta el punto que la sal sobre el hielo hacía patinar incluso, y la dureza del hielo hacía patinar las cadenas y eran prácticamente inservibles en estas condiciones. Fijaros que eran 19 ponis manchúes. Los ponis, además, tenían la particularidad de que sudaban, y a diferencia de los huskies siberianos o de los perros, el sudor se congelaba en la piel y pasaba en mar frío. El peso y además la huella de las patas del poni hacía que se hundiera en la nieve, en ocasiones hasta la barriga. Con lo cual, ese fue uno de los grandes errores que cometieron. Bueno, esto es una mezcla de historia, de aventura y de fotografía. Bueno, para desgracia de Scott, se equivocó en la elección de los medios. Ese quizás fue uno de sus mayores errores. La verdad es que Roald Almudsen, que es el otro que participa en la carrera hacia la conquista del polo, lleva 111 perros. 111 perros. Mirad la diferencia. Scott, hasta el punto que muchos de ellos tienen que matarlos, tienen que sacrificarlos y tienen que alimentarse de los perros. Bueno, para este caballero inglés eso era un poco ético, quizás. Bueno, el 15 de enero de 1910 es la partida desde Cardiff. El 4 de enero de 1911 establece el campamento en Cabo Evans y a partir de ahí empieza ese periplo hacia la conquista. El grupo final son cinco hombres, Wilson, Scott, Evans, Oates y Bowens. Entonces, esos cinco son los que llegan al polo sur y cuando llegan al polo sur descubren que allí está la tienda y la bandera de Roald Almudsen, que había dejado incluso una carta en el interior para que el propio Scott tornara o retornara con ella a Inglaterra. Bueno, la aventura que pasan después hasta su regreso al final se traduce en el fallecimiento. Veremos ahora una particularidad que me reservo cuando veamos una de las fotos. El 27 de marzo es la fecha en la que se cree que fallece el grupo. La expedición completa se dividió en distintos grupos que fueron acometiendo el abastecimiento de distintos depósitos que van estableciendo a lo largo del recorrido hasta el polo sur de tal manera que fuese posible el habituallamiento y de esta manera facilitar la llegada hacia el polo sur. Bueno, Poynting no es uno de los que llega precisamente, ¿no? Él se queda en la base. Vamos a ver avanzar. Este es el Terranova. Fijaos los riesgos que asumían tanto él como Frank Harley, que lo veremos después, subiéndose a los mástiles, a la cofa. Y el avance en la banquisa era tan lento que permitía a los fotógrafos descender de los barcos, desplazarse por el medio de los bloques de los témpanos de hierro y tomar estas fotografías. Aquí vemos algunas escenas de la vida interior del barco. Estos son los momentos más dulces, probablemente, con una opípara comida que vemos ahí a la izquierda y las condiciones de hacinamiento, fijaos en la dificultad de vida diaria, combinada con exploraciones científicas absolutamente fantásticas, novedosas en esos momentos. Bueno, ahí vemos el trinero de Oruga a la izquierda. En la fotografía o la diapositiva del centro vemos a Poynting proyectando, para entretenimiento de la tripulación, porque además era cineasta también, una serie de películas, de diapositivas, que él había tomado años antes en su estancia en Japón y que además animaba con ilustraciones o con comentarios sobre su vida y su estancia en el país asiático. Y a la fotografía a la derecha le vemos, pues, durante la travesía, con su cámara cinematográfica, pues, capturando algunas escenas. Este hombre, además, a diferencia de Harley, que tuvo más libertad por Shackleton, el papel exclusivo era casi fotográfico, de tal manera que al principio generó ciertos recelos en la tripulación, porque no tenía que quedar con cargas tan pesadas ni participar en las tareas del barco, pero finalmente el hecho de ser tan intrépido y arriesgado generó casi una admiración en el seno de la tripulación. Este es Robert Falcon Scott, escribiendo en 1911, pues, en su cuarto ya en la base en la Antártida. Aquí vemos al doctor Atkinson en un laboratorio antártico, un laboratorio biológico. Y, desde luego, la ciencia y las investigaciones científicas fueron, a diferencia quizás, en gran medida con la de Shackleton, uno de los pilares esenciales de esta expedición. A mí me sorprende la calidad. Fijaos que esta foto tiene una nitidez absolutamente asombrosa. Bueno, destaca también como retratista. En una de las expediciones de estos grupos vuelven estos marineros, ahí tienen los nombres de todos ellos, y quizás el agotamiento facilita también el trabajo al ser las poses menos forzadas. Y realiza esta serie de retratos que a mí me parecen excepcionales y que me recuerdan mucho a algunos de los retratos de Nadar. Yo creo que, particularmente, el primero de ellos a mí me fascina. Creo que son extraordinarios. Con iluminación, pues, seguramente los sitúa al lado de una ventana para que la luz natural facilite la obtención de estas imágenes. Este es el grupo que llega el 17 de enero de 1912 al polo. Lawrence Oates, Robert Falcon Scott, Edgar Evans, Henry Bowers y Edward Wilson. Y, desde luego, se les ve ya fijos en el centro. Tenemos junto a la bandera a Scott, que está destrozado. El de la izquierda creo que es Henry Bowers, que es el que falló. O Lawrence Oates. Lawrence Oates. Están puestos por orden. Sufrieron heridas terribles. Además, padecieron de escorbuto por un déficit alimentario, especialmente en vitamina C. El escorbuto, además, y la falta de vitamina C produce que las cicatrices del cuerpo, no, las ya producidas en anteriores heridas, pues, se deshagan. Más de uno sufrió, además de la congelación de manos, de los pies, empezó a sufrir cangrena y heridas terribles que no cicatrizaban por falta, precisamente, de vitamina C. Con lo cual, el regreso fue un infierno. La ventaja de Muchen fueron los perros, el ir mejor equipados, la estancia con las tribus Inuits, el hecho de ser noruego también facilitó las cosas, el hecho también de que fueran mejores esquiadores, de que los perros fuesen los que tiraban de los trineos. Estos señores tiraban ellos de los trineos. Algo increíble. El esfuerzo físico que tuvieron que realizar fue extraordinario. Además, Ponting instruyó en fotografía a algunos de los participantes en estas expediciones para que pudieran documentar cuestiones como esta, con unos climas extremos, con unos vientos tremendos. El hielo a estas velocidades de 80, 90, 100 kilómetros, pues, se transforma prácticamente en puñales, en cristales. Y este hombre es Lawrence Edwards Grace Oates. A la vuelta, cuando deciden ya regresar del pueblo, que es cuando fallecen todos, este hombre es el que peor lo pasa, hasta el punto que una de las noches está tan mal que dice, voy a salir y puede que tarde un rato en volver. Y no vuelve. Es decir, en un gesto absolutamente heroico y desinteresado, sacrificó su vida, tal y como cuenta Scott en su diario, para dar una oportunidad al resto del grupo para que sobreviviese. Y este es un retrato o un cuadro de John Charles Dolman, un caballero muy galante de 1913, que a mí, desde luego, me pone los pelos de punta. Yo, sinceramente, os recomiendo la lectura porque es verdaderamente apasionante. Yo he disfrutado enormemente con estos dos fotógrafos y con estas historias porque me parecen verdaderamente increíbles, extraordinarias. Bueno, vamos a ver una selección de fotografías. Este es el monte Herubos, coronado por una nube en 1911. Vamos a ver un surtido un poco de todo. Bueno, esta frase creo que la hemos puesto al principio, con lo cual está repetida y no la vamos a pasar por encima. Las fechas son inciertas porque, imaginaos las condiciones de estas fotografías, pero el mérito que tiene este fotógrafo... Veremos algunas diferencias entre Ponting y Harley. Cuando hablábamos antes de la ética, tomando café, hemos comentado algunas fotografías donde, como decía antes José Benito, los fotógrafos son conocidos por sus obras, por su legado y las fotografías no mienten. Bueno, aquí tenemos tres fotografías con una foca de Wedel, creo que es, y un pingüino de Adelia con sus pollos en el centro de la fotografía y uno de los participantes en la expedición en una de las grutas. Aquí a la izquierda, tres huevos de pingüino, un pingüino emperador en el centro y tres orcas. Además, a propósito de las orcas, estaba tan obsesionado para, yo no sé si durante la toma de esta captura de estas fotografías, pero por documentar y por realizar su trabajo, que para realizar las fotos de las orcas, en un momento se sube en un témpano de hielo para hacer fotos. Las orcas se dan cuenta, lo confunden seguramente con una foca, dicen a por él, y empiezan a golpear el témpano para derribarlo, para tirarlo al agua y para zampárselo. Y el fotógrafo tiene que saltar de témpano en témpano para poner a salvo su vida, como finalmente logró. Fijaos hasta qué punto se asumen riesgos por parte de algunos, ¿no? Bueno, pingüinos de Adelia y un iceberg tabular, que es un iceberg con estas formas tan cortantes, que están hechos de agua dulce, que pueden medir centenares de metros y hasta decenas de kilómetros en algunos casos. Además, fijaos cómo juega con el primer plano con los pingüinos y el iceberg al fondo. Si nos damos cuenta, las fotografías están muy estudiadas. Bueno, y esta foto de la derecha es una foto maravillosa que fue a mí la que me enamoró de este fotógrafo. Este es un fotógrafo además que dominaba el flash y veremos alguna fotografía con iluminación artificial. Además, cómo enmarcan el barco en la fotografía de la derecha al fondo. Bueno, la dimensión humana, en este caso vemos que lo hacen muchas fotografías. Situar una persona y el trinillo al borde de esta masa enorme de hielo, pues da una idea de las proporciones tan extraordinarias y seguramente la foto sin esa presencia no es lo mismo. El Endurance en 1911, esta es la foto que hemos visto al principio. La otra estaba un poquito recortada por abajo y la he puesto aquí para que podamos ver cómo se preocupa porque el reflejo del hielo en el mar que tiene en primer plano forme parte también de la fotografía. De tal forma que podemos ver casi tres franjas, la negra al primer plano, el hielo y el cielo al fondo. Tres planos sucesivos. Bueno, lo de la izquierda se llama Sastrui, que yo no lo sabía. Son unas dunas formadas por el viento en 1912. Hay tres o cuatro fotografías de este corte aquí en este libro. Que da una idea también de su interés por la figuración, por la expresión también abstracta, como podemos ver en esta fotografía. Y al fondo, pues no me atrevo a decir si lo que hay en el puntito es la luna o una estrella, no lo sé. ¿Lo ves arriba a la derecha? Aquí, aquí en... Sí, en esa, ¿verdad? O el sol, ¿no? En la foto de la izquierda, en esa esquina que veis arriba a la derecha. La derecha debe ser una nocturna. La derecha es una nocturna. Es una nocturna con flash, con un golpe de flash. Y además ha puesto el flash en la dirección hacia el que va a ir. De izquierda a derecha, sí. Eso es. Bueno, utilizaba cables eléctricos para situar los flashes en algunos sitios que le interesaba. Y en esta excursión nocturna, para obtener un registro de temperatura, toma esta instantánea. Bueno, este es el castillo Iceberg, o el Castleberg que él llamaba, que es una masa de hielo que a él le tenía fascinado. Y que fotografió repetidamente con distintos encuadres en formato horizontal, como vemos en la derecha, perdón, en formato vertical y horizontal durante el día y durante la noche, aportando también fotografía, perdón, iluminación artificial mediante el uso del flash, como vemos en la fotografía del centro, donde la luz viene del lado derecho hacia la izquierda. Bueno, y esta es la misma. Y fijaos la dificultad de componer de dos trípodes, en este caso seguramente en algunas de las fotografías, para captarse a él mismo fotografiando, como hemos visto, y otra para componer la escena. Esta es la misma Mole en 1911, el 17 de septiembre. Bueno, si tenéis interés por buscar algunas fotografías, el de la izquierda es la Royal Geographic Society, y ahí podéis ver desde fotos del monte Fuji a fotos de esta expedición. A la derecha es el Polar Research Institute, donde hay fotografías no solo de Poynting, sino de otros fotógrafos que también hicieron fotos en el polo. Y este es Herbert Poynting, 1870-1935, en un autorretrato. A continuación vamos a hablar de Frank Harley, un australiano, y bueno, antes de nada, para que os hagáis una idea, hay una panorámica en esta página. La verdad es que es una delicia las fotografías. Fijaos aquí, en esta página, por ejemplo, podemos ver fotografías de corte un tanto más abstracto como las que os he comentado anteriormente. Si queréis echarle un vistazo, bueno, os lo dejo y lo paséis por aquí. Se compara muchas veces la fotografía de Harley con la de Poynting, y de hecho, pues estos dos libros lo hacen. Veremos cómo Frank Harley, el australiano este, no tiene ningún pudor en recurrir al fotomontaje, a la combinación de varios negativos. Algo que él reconoce, y aunque no lo reconozca, es evidente en su fotografía. Este hombre que vemos aquí, al inicio, en este autorretrato, practica con algunas composiciones o técnicas de corte pictorialista, como vemos claramente en esta fotografía. Otro hombre aventurero que muy pronto se dedica a la fotografía. Nace el 15 de octubre de 1885 en Australia, de origen irlandés, católico, y aquí le vemos, pues, en unas fotografías en Nueva Guinea, alrededor de 1920 aproximadamente. Bueno, mejor dicho, aquí está con su cámara de cine, realizando unas tomas para un documental. Bueno, a los 17 años adquiere su primera cámara, una Kodak Brownie, se va pronto de casa, y hasta el punto llega a su carácter de arriesgado, que se sitúa con la cámara delante de un tren en marcha, y realiza una foto que es la que prácticamente le lanza a la fama, al estrellato. Vende también tarjetas de visita, y se asocia, pues, como vemos ahí, con Henry Mayer, que trabajaba en unos grandes almacenes que le suministraban material fotográfico. Esta foto que vemos aquí a la izquierda, pues, merece ser observada con detenimiento. Es una foto de la Primera Guerra Mundial, en 1927, y, bueno, ¿qué me diréis? Ese cielo, pues, no casa muy bien con lo que vemos debajo, ¿no? Y lo añade, obviamente, es una combinación de dos negativos para aportar, pues, mayor dramatismo a la escena. En 1910 es un fotógrafo profesional, expone, participa en una expedición ya con Douglas Mawson a la Antártida, a bordo de un barco que es el Linrod, y ahí conoce a Shackleton, en 1907 a 1910. Y, como vemos, pues, es criticado a menudo por sus composiciones a través de la combinación de varios negativos. Bueno, viaja también a Palestina, participa en las dos guerras mundiales como fotógrafo. Está en Israel, en Estados Unidos, en Inglaterra. Posteriormente, tras las guerras, además, publica varios libros como Australia, Cámara de Estudio. Él recorre todo su país realizando fotografías de paisaje que estuvieron muy valoradas en su país. Hasta los años 60, en los que, bueno, pues, empiezan a cambiar un poco las cosas en el mundo de la fotografía y queda un poco en el olvido, en cierta manera. Vemos ahí, fundamentalmente, tres libros y algunos trabajos de cine como Perlas Salvajes, Mujer de la Jungla, el Perro de las Profundidades, etcétera. Y, nuevamente, a la derecha, una foto de la Segunda Guerra Mundial. Realizó fotos en las trincheras, fotos de la caballería ligera, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poquito de la expedición Shackleton. A mí me sorprende cómo este hombre puede estar aquí, casi en mangas de camisa, en unas condiciones verdaderamente extremas. El equipo fueron dos barcos, el Aurora y el Endurance, 69 Huskies, provisiones para dos años, tres trineos también, una tripulación formada por 28 hombres, de los cuales uno era un policía. Y, como veis, había un geólogo, médico, pintor, carpintero, expertos en motores, un fotógrafo, un cocinero, un mayordomo, cuatro marineros y tres bomberos. Esta expedición probablemente estaba un poco mejor diseñada y planificada. Como el Polo Sur había sido conquistado por Amutzen, Shackleton se decide hacer una travesía de toda la Antártida. Era una expedición increíble. Yo, si nos ponemos a comparar un poco a la expedición de Scott con esta, no sé quién saldría victorioso, si se puede decir, en cuanto a las dificultades de ambas empresas. Porque la verdad es que las dos fueron realmente extraordinarias. El 8 de agosto de 1914 es la partida de Inglaterra. Y fijaos que, si nos vamos abajo del todo, el 10 de enero de 1917, el rescate de la Olora. ¿Qué significa eso? Pues que en todo ese periplo, en esos tres años, ocurren una serie de acontecimientos verdaderamente extraordinarios. Tras atravesar el mar de Wedel, que es el que está a la entrada a las puertas de la Antártida, y que está la banquisa de hielo formado por grandes bloques, el Endurance se queda atascado. Concretamente, el 19 de enero de 1915. Hasta el punto en que el barco, finalmente, por la presión del hielo, estalla y se hunde. Antes de eso, fabrican una especie de punzón con acero, perforan el casco, recuperan toneladas de víveres. Harley se introduce dentro del barco, recupera su equipo, recupera parte de sus placas que estaban dentro. Y el reto, a partir de entonces, es volver sanos y vivos a su país. ¿Cómo se organizan? Pues el Shackleton les da, en una charla que parece ser extraordinariamente convincente y motivadora, les propone su plan, se vacía los bolsillos, tira un reloj de lo que tiene, y les invita a hacer lo mismo a sus hombres. Harley tiene que deshacerse de los 450 negativos, más o menos, que había tomado. Solo se queda con 150, y el resto debe destruirlos, algunas placas vírgenes todavía. Y continúan ese viaje, atravesando, a través de témpanos, arrastrando los trineos en busca de tierra firme. Finalmente, consiguen echar en una noche las barcas a la mar. Pasan, no sé si son 16 o 17 días, o 5, no recuerdo exactamente los días, en el mar, hasta que llegan a la Isla Elefante. En la Isla Elefante, el Shackleton, con 5 o 6 hombres, en una barca que mide 6,75 metros, se echa a la mar y recorre 1.280 kilómetros por el mar. En el viaje por mar, seguramente más extraordinario de toda la historia. Y hasta que llega a Georgia, donde él sabía que había una estación ballenera, se encuentra con que había llegado al extremo opuesto de la cordillera donde estaba, digamos, la base a la que él pretende llegar. Tiene que escalar una cordillera en 36 horas, que hoy creo que se tardan alrededor de 3 días. Por el día, por la noche, casi muertos y derrotados, finalmente llegan. En un viaje extraordinario. Cuando llega, todavía tiene que rescatar a su grupo de la Isla Elefante. Tres intentos y seis meses después, vuelve a la Isla Elefante y los rescata a todos que están vivos. Es algo increíble. Después de eso, vuelven con un barco que el ejército chileno les había proporcionado para el rescate y se encuentra con que el segundo barco, que es el Aurora, que estaba al extremo opuesto de la Antártida, se había soltado de sus amarras y estaba en medio del océano suelto, con 5 o 6 truculantes y tiene que volver a rescatarlos. O sea, tiene una fortaleza. Está novelado. Hay una novelita muy barata de viajes, de expediciones, que no tiene fotos, pero todo el viaje está muy bien documentado. O sea, que este hombre es increíble. Y todo esto no estaría documentado sin el trabajo excepcional de Frank Harley. Bueno, mi cámara. Es un engorro continuo y utilizarla una pesadilla. Cada vez que coloco el obturador, debo quitar varios tornillos minúsculos del frontal, sin los guantes, y ajustar el mecanismo. Me decía Beto antes que me iba a hacer una pregunta. Me iba a preguntar que qué hacían con las placas o con los negativos para que no se congelasen. Pues la verdad es que no lo sé. No te lo puedo decir, Beto. Lo que sí puedo decir es que Harley, en una de estas ocasiones, se acerca al trípode, va a la cámara y se le queda la lengua pegada a la cámara, congelada. Pues tuvo que pegar un tirón y perder un trocito de la lengua y sangrar como un bellaco. Imaginaos. Bien, este es el endurance. By endurance we conquer. Es decir, con esfuerzo, con entrega, con coraje, se conquista. Esta es una fotografía nocturna sobre la que hemos estado hablando antes, Benito y yo, sobre la utilización de los flashes. Se está buscando en el libro y, según parece, utiliza 20 flashes, aunque la fotografía, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que está muy bien iluminada. Para aportar algunas cosas que he visto después, él distribuye algunos flashes detrás de algunos montículos y con cables eléctricos los dispara simultáneamente. Hay otras fotos en el libro que también son ilustrativas de esta pericia o soltura o habilidad que tenía para la fotografía nocturna, donde él dice que tropezaba, se caía al suelo, se golpeaba las espinillas con bloques de hielo. Imaginaos las dificultades para hacer estas fotos. Algunas de ellas, incluso de los huskies, quería tomar alguna instantánea de los perros por la noche sin que se metieran por los destellos de los flashes de magnesio en las jaulas y tienen que cerrar las jaulas porque los perros al accionar los destellos se asustaban y se introducían en las jaulas. Bueno, este es el endurance aprisionado. La victoria espera a aquel que lo tiene todo en orden. Suerte lo llama la gente. Ernest Shackleton. Esta es una de esas instantáneas en las que aprovecha el fotógrafo para bajarse y tomar una fotografía, circulando o desplazándose a veces solo con pesadas cargas a través de estas masas enormes de hielo. Es muy crítica esta frase porque parece dirigida a Scott. Mucha gente dice que Scott a lo que fue fue a suicidarse, básicamente. Bueno, yo la verdad es que no sé, no me atrevería a afirmarlo. Sí que ha habido mucha controversia y mucha crítica en cuanto a los riesgos que asumió Scott. Shackleton participa en una expedición previamente, en el 1907 creo que es, y él fue el primer hombre que alcanzó el polo más, se acercó más al polo, que se quedó a 80 kilómetros, pero dándose cuenta de que no podía llegar y que ponía en riesgo la vida de sus hombres, decidió darse la vuelta. Scott decidió continuar a sabiendas probablemente que eso le costaría la vida en el empeño, la suya y la de sus hombres, ¿no? Eso es algo que se le critica mucho a Scott. Yo creo que quiso llegar pero no volver. Es decir, que planeó llegar primero, lo de llegar primero a salir mal, pero lo de no volver yo creo que ya estaba, ya lo tendría en mente. Y mira, en su carta, ¿verdad? En su carta se le puede deducirse... En su carta es como si estuviera muerto y estaba vivo, va a salirla, claro. Sí. Nuestros cuerpos contarán la historia, dijo. Bueno, estas son las fotografías de la isla Elefante y aquí... Bueno, si nos fijamos en una sobre todo, y me atrevo a decir que la de la derecha resulta un tanto sospechosa, y os invito a que la absorbéis un ratito. Esa es la foto que quiere representar el rescate seis meses después en la isla Elefante. Si eso fuese así, los hombres seguramente no estarían en esa posición tan distendida, con los brazos o tan relajada. Tontina. Claro. Al fondo vemos lo que parece ser el barco o el buque que viene a rescatarlos, y a la izquierda una columna de humo. Bueno, pues esto es un montaje. Esto es un montaje que realiza a posteriori para documentar este momento histórico. En el centro vemos el grupo de la isla Elefante, y a la izquierda vemos a Shackleton partiendo con sus hombres en el barco este, en la barca, esta que es el James Cair, que se llama, de 6,75 metros, que habían acondicionado con una bodega donde viajaban como sardinas en lata, y con el que recorrieron 1.280 kilómetros aproximadamente. Comieron mucha carroña de ballena. Sí, llevan incluso grasa de ballena, de pingüino. Bueno, la verdad es que el tema de alimentación fue verdaderamente una odisea. Bueno, estas son placas del color Paget. Este es el Endurance en color, algo absolutamente sorprendente. Si pasamos a la siguiente. El color Paget es un procedimiento fotográfico en color, patentado en 1912, y basado en el mismo procedimiento que vimos de las placas, o del que comentamos aquí en alguna ocasión, autocromas de los hermanos Lumière. Que se basa en la combinación de dos placas de color, como si fuese una delante de otra, y una precisamente es una matriz, como la matriz de Bayer, que tenemos en las cámaras digitales de hoy en día, con una retícula compuesta por granos de fécula de patata, tintados en esos tres colores, rojo, verde y azul, violáceo. Como vemos, un pionero de la fotografía en color. Este es John Vincent, con unos resultados más que aceptables. Si vemos fotografías, como hemos visto alguna aquí, de 1960, de 1970, siempre el color, hasta la llegada de la era digital, ha sido insatisfactorio para muchos fotógrafos. Y los resultados no parecen tan distantes de lo que consiguió este hombre en aquel entonces. Bueno, aquí documenta en la otra y en esta fotografía alguna de las labores que realizaban los tripulantes y los marineros en el barco. Y un par de fotografías más, con el fotógrafo, pues, pie a hielo, si podemos decir. Bueno, vamos a ver alguna selección de fotografías. Esta es una de las fotos más famosas, la de la fotografía esta, que inmortaliza el momento de la práctica destrucción y posterior hundimiento del Endurance. Esto lo documentó también, lo filmó, hasta el extremo, de que cuando los mástiles cayeron, lo hicieron a pocos metros de distancia de donde él se encontraba. Dos fotografías de la Primera Guerra Mundial. La segunda o la de la derecha, las tropas se dirigen a, creo que a reforzar o a reemplazar a la primera línea. Son refuerzos para relevar a los que se encuentran las tinseras. Y esos tres puntitos diminutos que vemos arriba, a la izquierda en el cielo, son globos aerostáticos de observación. Y la de la izquierda, pues, creo que representa la sangría, por así decirlo, después de un intento de carga de la cabellera ligera y resultaron ametrallados. Como sabéis, la Primera Guerra Mundial, uno de los errores que cometeron algunos ejércitos como el australiano es utilizar métodos un tanto antiguos como son los caballos para combatir contra ametralladoras. Bueno, como retratista también destaca, y a mí este es un retrato que particularmente me gusta, del capitán John Robert Francis, Wild, tomó fotografías también de la fauna, creo que lo de la izquierda son págalos. Págalos comiendo carroña. Son pájaros que atacan a las guibiotas, que se benefician también de la carroña de pingüinos muertos, de algunas crías. Y la de la izquierda es una foca, no me atrevo a decir, yo creo que no es una foca leopardo, pero vamos, por los dientes parece, sin embargo, en el lomo no vemos esas manchas tan características y el tamaño tampoco es tan grande como el de una foca leopardo. Bueno, dos pingüinos de penacho o dos fotografías de pingüinos de penacho, particularmente a mí estas dos fotos me gustan mucho. Estas son algunas fotografías, la de la derecha de un aborigen australiano en 1914 y la de izquierda de Nueva Guinea en 1931 donde vemos también a uno de estos indígenas con una cámara cinematográfica posando para el fotógrafo. Si queréis ver más fotos de Nueva Guinea podéis entrar en este set de Flickr del National Archives of Australia y esta es una chica motu de Nueva Guinea de 1931 y tenéis algunas más de gran calidad de una factura excelente que podrían pasar por fotos en blanco y negro muy, muy, muy actuales en cuanto a su calidad técnica. Más bases para obtener fotografías si queréis la Galeara National Library de Australia y la otra es la Biblioteca de Nueva Gales del Sur donde también podéis ver algunas colecciones de fotografías de este autor. Esta es una página de Kodak que está dedicada a la gesta del Endurance donde podéis, bueno, el que tenga algunos conocidos está en inglés no está traducida podéis ver fotos podéis leer todo el viaje está muy bien contada muy bien explicado y si pasamos a la siguiente diapositiva incluso os podéis lo vemos aquí descargar unos fondos de pantalla que están a disposición hasta 1024 por 780 son imágenes con una resolución aceptable. Bueno, fijaos tan contaminados de visceras y despojos están las pleas de la Bahía del Rey Eduardo que resulta imposible no aborrecer este comercio columnas vertebrales vértebras sueltas costillas sin mandíbulas se apilan a lo largo del litoral es fácil contar hasta 100 colosales esqueletos a un tiro de piedra pero incluso tan magnífico escenario pierde su esplendor debido al hedor que se respira. Yo he puesto este párrafo que a mí me ha gustado porque él estaba indignado por el espectáculo dantesco que suponía la caza ya de ballenas donde pues parece ser que incluso llegaban a contar hasta 220.000 ejemplares en la zona yo no sé cuántos hay hoy en día pero la polémica empezó hace más de 100 años y todavía sigue y no cesa y fijaos que estas fotos no las he podido poner no son demasiado buenas pero aquí tenéis dos fotografías precisamente de esta denuncia tan apropiada de Frank Harley sobre la caza de ballenas en los albores del siglo pasado y si queréis os dejo el libro que le echéis un vistazo si queréis echar un vistazo bueno creo que estamos acabando este es Frank Harley que murió en 1962 con su cámara de cine y antes de terminar pasamos a la siguiente pues una cosa más para terminar esto el Cabo de Nisson es el lugar más ventoso del planeta en la expedición Mousson de 1907 a 1910 se hicieron mediciones superiores a los 240 kilómetros por hora de viento con picos de hasta 320 eso en metros por segundo son unos 22 la media anual en la zona es de 80 kilómetros a la hora de 80 kilómetros a la hora las temperaturas inferiores a 30 grados bueno además voy a hacer un inciso si me si me permitís y vuelvo atrás en el tiempo en la expedición de Scott hay un viaje excepcional también donde tres marineros son enviados en busca de tres huevos de pingüino emperador para un experimento o para una investigación de corte biológico que pretendía uno de los biólogos de la expedición hacer un estudio sobre la relación que él decía podía existir o una teoría en aquel momento entre las plumas de pingüino y las escamas de algunos reptiles o dinosaurios en este viaje recorren creo que son unos 200 kilómetros para llegar a un glaciar cuando llegan al glaciar consiguen tres huevos suben una ladera se le caen dos registraron temperaturas de 30 grados algunos días de 30 grados bajo cero algunos días no pasaban de los 50 y el pico de menos 61 grados bajo cero de menos 61 grados bajo cero ese fue el peor viaje del mundo y los tres además arrastraban dos trineos en los que llevaban el equipo y los alimentos que pesaban unos 243 kilos aproximadamente recorrieron en tres días creo 215 kilómetros arrastrando dos trineos ellos sin perros arrastraban uno y como pesaba tanto tenían que volver hacia el otro recogerlo y llevarlo y así sucesivamente bueno esto es para que nos hagamos una idea de las condiciones fijaos ese pingüino tras la tormenta como está el pobre a mi esta foto me gusta mucho primero porque el pingüino incluso está en una situación un poco cómica mirando hacia el fotógrafo que da la impresión estoy rendido estoy agotado dispara y los otros están dispara la foto obviamente y los otros están mirándole con una cara de incredulidad a mi esta fotografía verdaderamente me encanta bueno pues visto esta foto y vistos estos datos vamos a ver lo siguiente esta fotografía la toma Frank Harley en 1910 en ese sitio en esas condiciones donde estos dos hombres han salido de esas casetas que vemos ahí de madera a coger hielo para obtener un poquito de agua y la podemos ver un poquito más en detalle en la foto siguiente esta es una creo que lo he dicho no sé si lo habría dicho porque una de mis fotos favoritas porque además de gustarme me pongo en el sitio del fotógrafo y me parece verdaderamente excepcional bueno pues con esto hemos acabado por hoy muchas gracias gracias un poquito más en el diary que además con esto hay un pedaivo un pedaimo que también ahora